¿Cómo actúan los gases de efecto invernadero? La corteza terrestre se calienta con rayos del Sol y retorna el calor ganado a la atmósfera, donde es absorbido por unos gases presentes en el aire en concentraciones muy pequeñas. Es lo que se llama efecto invernadero. El equilibrio entre la radiación solar que entra en la atmósfera y la que sale mantiene unas condiciones climáticas estables. Sin embargo, la actividad humana actual ha roto este equilibrio. Ha incrementado las concentraciones de gases, un hecho que contribuye a sobrecalentar la atmósfera. El dióxido de carbono o el metano, responsables de un 70% del sobrecalentamiento, son gases de efecto invernadero que ya se encontraban de forma natural en el aire. Al quemar combustibles fósiles, sobre todo, pero también las emisiones de metano, derivadas de los cultivos de inundación o de los vertederos y las granjas, estos gases han ido aumentando su concentración y, por tanto, la capacidad de absorber y retornar la radiación que emite la Tierra. El aumento de temperatura de la atmósfera está provocando alteraciones climáticas graves que piden una reacción urgente.